con el oficialismo y por eso ya tenemos aquí en la mesa el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que además es presidente de la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda. Bienvenido. Buen día, Nicolás. Buen día a todos. Buen día. Saludo a la audiencia. Bueno, gracias por estar aquí, nada más en la previa de un trabajo intenso que van a tener en la Cámara de Diputados y puntualmente en la comisión que preside. ¿Cuál es la primera evaluación que hacen a propósito del texto que se entregó por parte del Gobierno? Bien, el proyecto Rendición de Cuentas 2022 viene a continuar lo que ha venido siendo tanto el presupuesto nacional como las previas rendiciones de cuentas donde los recursos y sobre todo los destinos han sido sumamente focalizados, atendiendo especialmente a los destinatarios, a los beneficiarios y en ese sentido así como en el presupuesto hubo diferentes aspectos que fueron contemplados, en las rendiciones de cuentas posteriores se priorizó primera infancia, política de vivienda, educación, ciencia, tecnología e innovación, este año el Presidente de la República, el Poder Ejecutivo en definitiva ha entendido que el foco, la priorización está en materia de salud mental y adicciones y eso ha determinado un incremento presupuestal de unos alrededor de 20 millones de dólares distribuidos en diferentes organismos, Ministro de Salud Pública, Mides, ASE, Junta Nacional de Drogas donde cada uno en el órbita de su competencia irán ejecutando dichos recursos. Pero, como usted bien lo ha dicho, no es el único aspecto que un proyecto de ley de más de 400 artículos contempla, hay elementos presupuestales, hay elementos que no son de carácter presupuestal, muchos de ustedes los han enunciado y otros tantos también, que serán objeto de la discusión esta que arrancamos mañana, desde el punto de vista formal, una vez que ingrese a la Cámara de Diputados y el lunes próximo cuando el equipo económico comparezca ante la Comisión a presentarlo. Sí, hay como dos capítulos grandes que se abren, uno tiene que ver con lo presupuestal y el otro tiene que ver con lo programático, ¿no? Siempre pasa lo mismo con las rendiciones de cuentas, hay un montón de artículos que no tienen nada que ver con lo presupuestal y que uno siempre se termina preguntando, se realiza un poco aquella discusión que se dio con lo de la LUC, ¿no? Si los tiempos que tiene una discusión de rendición de cuentas son los necesarios para discutir una variedad de temas tan amplios que a veces tienen impactos que no son menores, ¿no? Termina siendo una discusión bizantina, ¿no? Todos los gobiernos han entendido o entienden que en el momento de enviar el proyecto de rendición de cuentas y también el presupuesto, por ejemplo, se incluyen muchos artículos que nada tienen que ver con materia presupuestal, pero que es el momento de incorporarlos y por eso es que muchos de ellos, la gran mayoría, son tratados, aprobados y otros tantos la propia Comisión de Presupuesto y Hacienda o incluso el plenario entiende que debe dedicársele más tiempo a su análisis y lo desglosa y lo pasa a la comisión competente. Bueno, no descartemos que esto pueda ocurrir con algún artículo también en este proyecto. Empecemos por lo presupuestal. Lo primero que se puede decir es, esta es una rendición magra, ¿no? En general se habla del carnavalito electoral, ¿no? Eso de que la última rendición de cuentas que permite un aumento del gasto termina aflojando un poco más la cincha para... Porque, bueno, se viene una campaña electoral. Este claramente no es el caso, pero también están las críticas de si no hay un montón de áreas que estaban esperando recursos, recién veíamos desde la educación, ¿no? Hay una transformación educativa por delante, el presidente de la ANEP pide 63 millones de dólares y ni siquiera están los recursos para esa transformación educativa. Bien, vayamos por partes. Lo primero, naturalmente que el monto que se ha asignado puede parecer magro respecto a si uno analiza todas las solicitudes, los planteos, las reivindicaciones y los reclamos que los diferentes incisos, tanto del Poder Ejecutivo como del artículo 220 de la Constitución, han formulado. Eso es un hecho. Pero más allá de eso, hay un elemento que se tiene que tener en cuenta, que es el siguiente. En las anteriores rendiciones de cuentas, excluyo el presupuesto, me refiero a la rendición que se trató el año pasado y el anterior, para este año 2024, ¿no? Estamos hablando, 2023, perdón, se le asignaron 370 millones de dólares para comenzar a ejecutar este año. Y para el año próximo, y por ende para el siguiente, porque recordemos que al ser esta la última que se pueda hacer un incremento presupuestal, lo que ocurre en el 24 es un copy-peg lo que termina pasando en el 2025. Se le asignaron alrededor 240 millones de dólares ya preasignados. Entonces decir que solamente son 20 o decir que es magro es obviar lo que ya en años anteriores se atribuyó. Pero la cuenta de los 63 millones de dólares que hace Robert Silva eran adicionales o incrementales de lo que ya estaba establecido. A eso voy. Lo segundo, ha ocurrido tanto en el presupuesto como en las dos rendiciones de cuentas anteriores, que los planteos, los reclamos, tanto de la ANEP, de la UDELAR, de la UTEC, para englobar a los tres organismos vinculados a la educación, lo que venía del Poder Ejecutivo era un X determinado, y producto del diálogo parlamentario y apelo a la honestidad en particular del rector Arim, que recién lo veíamos en una nota, han obtenido resultados sumamente beneficiosos, producto justamente del intercambio con los parlamentarios, de la coalición como de la oposición. Yo quiero recordar los recursos que se le destinaron al hospital de clínicas, los recursos que se le destinaron para una situación tan relevante como en aquellos casos que las mujeres padecen de cáncer de mama, y luego los recursos que se le destinaron justamente al financiamiento de los implantes para la reconstrucción mamaria. Esos fueron recursos que salieron de rendiciones de cuentas, que no estaban previstos por el Poder Ejecutivo y que se obtuvieron luego del diálogo parlamentario. Lo mismo para investigación en materia de vacunas. En la UTEC podríamos decir lo mismo, en la ANEP lo mismo. La subasta que se hizo hace algunas meses del espectro radioeléctrico, que recordarán, no estaba previsto inicialmente, se le destinó el 5%, o sea, todavía no está ejecutado ese dinero, pero se le destinó un porcentaje de eso a la ANEP. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre ha existido buena voluntad, tanto de los incisos como del Parlamento, para llegar a puntos comunes y priorizando cuáles son las áreas más importantes, identificar los recursos que permitan el financiamiento. Yo no descarto que en esta oportunidad ocurra lo mismo. ¿Pero habrá mensaje complementario, decís vos, por parte del gobierno, o va a ser todo redistribución? No, no es necesario. A ver, yo no voy a ni afirmar ni descartar que pueda haberlo. No lo ha habido ni en el presupuesto ni en las anteriores rendiciones, por lo tanto, a priori uno puede decir que no. Pero los recursos que se han identificado en instancias anteriores ha sido producto del trabajo parlamentario en la identificación de lo que no se ha ejecutado. Si no, yo apelo a la frase del Presidente hace algunas semanas, meses atrás, cuando dijo, muchachos, no pidan, ejecuten. ¿Eso qué está queriendo decir? Cuando el Presidente de la República le dice a los ministros, ejecuten, evidentemente hay muchos rubros, yo no voy a analizar las razones, por lo menos eso amerita también un intercambio con los incisos, con los ministros, con los diferentes organismos. Pero, ¿por qué si uno tenía 100 y en algún área, en algún programa ejecutó 25, ¿qué pasó que en tres años y medio ejecutó 25 de 100? Lo que pasa es que eso no necesariamente es algo positivo, porque si no ejecutaron quiere decir que hay problemas de gestión para ejecutar esos recursos. Entonces tenemos, por un lado, presupuestos bajos y por el otro lado, falta de ejecución y falta de gestión para poder ejecutar esos recursos que son insuficientes. No precisamente tiene que ser así. Pueden haber diferentes razones que obliguen a que determinadas circunstancias, en algún programa determinado, en algún aspecto determinado, un organismo no haya ejecutado. Y lo importante, como los recursos son finitos, que en este caso los parlamentarios tengamos, porque los elementos los tenemos, de identificar, bueno, a ver, si esto no se puede ejecutar, no es prioritario, no es mejor que se le pueda destinar a otro organismo que está en condiciones de ejecutarlo en este momento. ¿Y el espacio cuánto termina siendo eso? Bueno, eso es el trabajo que empieza ahora. Que tengo en las experiencias del año pasado, por ejemplo. Y bueno, estos 370 millones que hablamos para el 2023 fueron producto justamente de eso. Los 240 millones para el año próximo fue producto en gran medida, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, de empezar a ver, a ver esto, a ver esto otro. Che, a ver, ¿no es mejor priorizar tal área que tal otra? Y en cuanto, y termino con esto, si bien eso puede deberse a situaciones concretas, también es importante, y eso lo va a dejar debidamente claro la ministra el próximo 10 de julio, lunes de la semana que viene. En todos los años, y esto es importante, en todos los años de este gobierno, la ejecución presupuestal, la ejecución, es decir, lo que definitivamente se invirtió o se gastó, no es lo que estaba en el papel, porque el papel puede estar muy lindo, pero si después eso no se ejecuta, es fantasía. En todos los años, lo que se ejecutó realmente fue superior a lo que se había ejecutado en el último año presupuestal del gobierno anterior. Si querés, en general no es el último, porque el último es el 2020, que es este gobierno, superior a lo que se ejecutó en el 2019. Entonces, toda esa serie de frases que se hablan en cuanto al recorte, los hechos, y lo va a demostrar la ministra cuando comparezca el lunes que viene, demostrarán que la ejecución ha sido superior año tras año respecto a 2019. A mí me genera una duda, el siguiente apunte, el gobierno arrancó el año 2020 con un déficit fiscal alrededor del 4.8%. Si mal no recuerdo, ahora o la última consulta que hice estaba en el entorno del 2.8%, o sea... 3.8%, creo que el último está dando 3.8%. Bien, que es una gran política fiscal, de hecho fue reconocida por varias calificadoras de riesgo. Ahora, teniendo la última oportunidad para aumentar los recursos en gasto público, ¿no sería conveniente resignar un 0.5% del déficit fiscal o algo del déficit fiscal, que igual sería una buena nota de todas maneras, y volcarlo a áreas que son prioritarias para el gobierno y necesitan recursos? Por ejemplo, primera infancia, que sí se aumentó en la rendición de cuentas pasada, pero los resultados siguen siendo desfavorables. Y también la transformación educativa, que es uno de los grandes emblemas de este gobierno, que pide más dinero. Entonces, la consulta es, ¿no se puede resignar un poco de déficit fiscal sin generar un escenario dramático y volcarlo a prioridades que necesitan dinero? Ana, lo que pasa es que estamos dando por hecho que no van a haber recursos para la transformación educativa. Bueno, o primera infancia, son varios los ámbitos que necesitan. O primero, si querés, hablamos de cada uno. Estamos dando por hecho que no van a haber. Estamos dando por hecho, en materia de primera infancia, que se destinaron alrededor de 200 millones, 50 por año, en diferentes organismos también. Y eso, naturalmente, tal vez no ha tenido todo el impacto que quisiéramos que tenga. De hecho, la reducción de la pobreza surge del informe presentado por el Poder Ejecutivo. Hubo una reducción de la pobreza en todas las franjas etarias, salvo en la primera infancia, de 0 a 6 años, donde hubo un leve incremento. Pero hubo 23.000 personas, según los números que remite el Poder Ejecutivo, que han salido de la pobreza. ¿Estamos conformes? Por supuesto que no. Se tiene que seguir trabajando en esa línea. Ahora, cuando se habla del déficit fiscal, y entiendo la pregunta, pero lo que hay que transmitirle a doña María, a la vecina, al vecino, que eso lo que implica es que el aumento del gasto implica mayor endeudamiento. Mayor endeudamiento es más costo para todos los uruguayos y todos los uruguayos. Es menos recursos que se le pueden destinar a políticas sociales. Son menos recursos que se le pueden destinar a infraestructura. Son menos recursos que se le pueden destinar. ¿Por qué? Porque si uno se endeuda más, y la nota, que la que hoy tiene Uruguay, la triple B más, que es la mejor nota histórica que tiene nuestro país, ¿eso qué determina? Que cuando Uruguay, eventualmente, el día de mañana, tenga que endeudarse por otras razones, lo que tiene que pagar por esa deuda es menor. ¿Y eso por qué? Porque ha habido un tratamiento responsable, un uso responsable de los fondos públicos. Eso está clarísimo. Y eso, cuando uno, así como cada uno de nosotros en nuestras casas, administramos, y capaz que decimos, che, tenemos que cuidarnos porque si gastamos de más nos tenemos que endeudar, y si nos sobregiramos en la tarjeta después tenemos que pagarla, y capaz que no tenemos los recursos como pagar. Eso es más deuda. Y eso es lo que hace el Estado también, y lo que hacen los gobernantes. Entonces, cuidar, y en función de los recursos que son finitos, capaz que decir, che, no sería conveniente, como tenemos limitada la capacidad de acción, acá, que no se está ejecutando todo lo que quisiéramos, destinar, agarrar un poquito y destinarlo a esto que sí es prioritario. Bueno, ese es el trabajo que arranca ahora. Para hacer eso se necesita que la orquesta política esté afinada, que suene bien, si hay que negociar mucho y acordar mucho. Efectivamente. Usted convocó un asado, ¿no?, para esta noche, para empezar a limar, a conversar, a llegar a acuerdos. Tuvimos que suspenderlo por un tema de agenda, pero va a quedar para estos días, pero el propósito sigue en pie. Ahí va. ¿Iban a ir los diputados de Cabildo? Sí, por lo menos, salvo algunos casos puntuales. En realidad el único diputado de Cabildo que está en la Comisión de Hacienda y Presupuestos es Perrones, y nunca me confirmó que no fuera a asistir. Hubo dos casos de dos colegas que por razones también compromisos políticos nos habían anunciado que no podían participar, pero esperemos, una vez que confirmemos la nueva fecha, calculo que no habrá inconveniente. Yo soy de las personas que cuando me hacen una invitación de buena fe, participo, salvo que tenga alguna otra actividad que me lo impida. Te imaginarán que en una noche, en un asado, no se resuelven todos los problemas, pero lo importante sí en estas instancias, y esto yo lo digo porque para que no quede como que los políticos o los parlamentarios pasamos discutiendo. En todo caso es una parte de nuestra tarea, intercambiar, discutir, discrepar en ideas. Ahora, si a nosotros nos pusieran una cámara 24 horas, serían conscientes que es mucho más lo que se acuerda, lo que se trabaja en ese sentido, que lo que se discrepa, porque si no nos podríamos convivir. Imagínense ustedes, compañeros de trabajo, que están 24 horas, no, pero buena parte del día. En el caso nuestro, que tenemos que estar a partir del lunes que viene, mucho más con nuestros colegas que con nuestras familias. Si pasáramos discutiendo, sería inviable. Eso es producto también de que hay un diálogo, hay una convivencia necesaria. Pero ahí se está refiriendo a oficialismo y oposición. Sí, por supuesto. Que es algo sano, que existe ese diálogo que hay en el Uruguay. Pero yo le preguntaba a la interna del oficialismo, donde está medio crispado también el ambiente con la gente de Cabildo. La instancia de hoy era con toda la comisión. Por eso hice esta aclaración. Era del gobierno y del Frente Amplio también. Así que la mayoría me habían confirmado. Pero, repito, afortunadamente la mayor parte de nuestra actividad son productos de acuerdos, del buen diálogo, de la convivencia. Hay aspectos que podemos discrepar y es natural. Y es natural, y es bueno y es sano. Ahora, no pensemos que Uruguay puede tener la calidad democrática que tiene si vivimos discutiendo 24 horas. De todas formas, lo que pasó el otro día entre Cabildo Abierto y el gobierno no es una discusión más. Es un paso más en todo esto que ya venía desde hace tiempo al punto de no respaldar al Ministro del Interior. Sí, es verdad, tal vez no sea el resultado que nosotros hubiésemos querido. Particularmente, en mi caso, me toca cada vez que hay una interpelación ser el que escribe, por lo menos el borrador inicial. Después siempre surgen planteos y son contemplados la mayoría de ellos. Pero, realmente, tal vez y sin tal vez, nosotros buscábamos que el resultado sea setado por otro. Y, de hecho, estuvimos trabajando varios días antes con Cabildo Abierto como con los demás partidos de la coalición. Lamentablemente, el resultado fue el que fue. De todas formas, en términos futbolísticos, los puntos se juegan mañana. ¿Se juegan mañana? Los puntos se juegan mañana. ¿Ya saben cuál va a ser el resultado? No, no, no. Veremos mañana. Los puntos se juegan mañana. Mañana, si el Ministro Heber reúne el respaldo parlamentario, no tendrá censura. Si, de lo contrario, no tendrá respaldo parlamentario. Quiere decir que todo lo que pasó entre miércoles y jueves, esas casi 25 horas, por supuesto que hay un mensaje político. Vamos a no ser ingenuos. Pero lo importante es lo que pasa mañana. Pero no es que el respaldo se jugaba en la interpelación y, en todo caso, aquí lo que se juega es si se quiere que se saque al Ministro o no. O sea, en los hechos, el Ministro no salió respaldado el de la interpelación. Eventualmente, podría ser cesado por el Parlamento. Bueno, el dispositivo es complejo. Y en el caso, porque en los hechos no están los votos para que haya censura. Y creo que ustedes dan por descontado eso. La entrevista que teníamos con Martín Sodano la semana pasada daba cuenta de que efectivamente parecía que eso no iba a suceder. Pero en los hechos de la interpelación no hubo respaldo para el Ministro. Repito, no es el resultado que queríamos. Por lo tanto, yo no me puedo quedar conforme que luego de una interpelación donde el Ministro fue contundente en materia de información, donde uno podrá discrepar o estar de acuerdo si los resultados son suficientes, si se puede hacer más. De hecho, nosotros lo dijimos en varias oportunidades. Nosotros somos inconformistas por naturaleza y nunca vamos a estar conformes con los resultados. Ni con estos, ni cuando incluso tal vez el año pasado o el año anterior los resultados eran mucho más favorables. Nunca nos sentimos conformes. Ahora, no estar conformes no significa desconocer todo el trabajo que se ha venido haciendo. Por lo tanto, está claro que el resultado que queríamos y así lo planteamos en la moción que presentamos era otro punto. Ante la moción de censura presentada por el Frente Amplio que mañana a partir de las 14 horas se va a tratar en la Cámara de Diputados, naturalmente, ahí se juegan los puntos. Si mañana el respaldo parlamentario está, el Ministro tendrá respaldo. Si el respaldo parlamentario y los votos no están, el Ministro no tendrá respaldo. Zodano explicó aquí la semana pasada que uno de los argumentos que motivó a que Cabildo Abierto presentara su moción de manera separada a la moción oficialista era justamente que ellos no encontraban un lugar para las críticas, para una autocrítica sólida dentro de la redacción oficialista. ¿Existió una conversación con los diputados donde se les negó hacer esa crítica a Cabildo Abierto? Yo trato de no revelar conversaciones privadas a ese nivel. Ahora, lo que yo puedo asegurar es que durante una semana, por lo menos, quien les habla, estuvo dialogando con algún diputado de Cabildo Abierto para que sus planteos fuesen contemplados en la moción. Naturalmente, una moción que, luego de ser escuchadas las explicaciones del Ministro, tendría que contener el respaldo a las expresiones vertidas. Eso va de suyo. Pero entendíamos y lo tomábamos como más que válido que si Cabildo Abierto u otro partido tenía reclamos o reivindicaciones o incluso críticas para incluir en la moción, podíamos llegar a trabajar en la redacción de esos aspectos. Lamentablemente, en una decisión soberana, válida, legítima, con la cual discrepamos, pero legítima al fin, Cabildo Abierto decide presentar en la madrugada, ya mañana, en realidad, del día jueves, una moción que nos avisan unas horas antes que le van a presentar. Nosotros, hasta ese momento, apelábamos que, en función de los diálogos y las conversaciones mantenidas, íbamos a poder trabajar en esa redacción como un de hecho, de hecho, ustedes no me van a dejar mentir, siempre es usual que se está dando, incluso capaz, que muchas veces la participación del Ministro, la segunda, por lo general, y ya se conoce un borrador de la moción. Y díganme, ¿ustedes tuvieron algún borrador de la moción del gobierno? Lo fuimos enterando todo en vivo aquí, el día de la mañana esa. Exacto. ¿Por qué? Porque eso también había sido un pedido. Había sido un pedido de Cabildo Abierto en cuanto a no dar a conocer ningún borrador. Es más, le habíamos ofrecido trabajar en nuestra computadora, que es lo que siempre hacemos, e incluso ni siquiera hacer circular el documento. Y de hecho, nosotros empezamos a hacer circular ese documento. Recién cuando Cabildo, sobre la medianoche, nos informa que iba a presentar una moción propia. Entonces, nosotros actuamos de buena fe, por supuesto, se tiene derecho a discrepar y de cambiar de opinión, eso es legítimo también, pero hay que contar toda la historia, porque si no, no se es justo con la realidad. ¿Se vieron traicionados en esa buena fe? No, 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 yo no me iría tanto. Lo que yo puedo decir es que nosotros actuamos de buena fe. Bien, vuelvo a la rendición de cuentas. En esta rendición de cuentas es que se materializa el compromiso del gobierno de una rebaja en el IAS. Exacto. 412, si no me equivoco. Estamos hablando de cuántos millones de dólares. Son 22 millones, 44, 22 y 22. Entonces, la prioridad de esta rendición de cuentas, ¿cuál es? ¿Es la salud mental? ¿O son el cuarto de los jubilados de mayores jubilaciones? Bueno, en realidad decir que es de mayores jubilaciones es injusto, ¿no? Es el 25% de jubilaciones más altas son las que pagan ya. O sea, es exactamente así. A ver, si decir que cobrar la jubilación a partir del... Recordemos que ya este año, en el mes de marzo, hubo un primer paso en la reducción de la alícuota, la cápita del pago del impuesto a asistencia de seguridad social, tal cual fue comprometido por la coalición de gobierno en el compromiso por el país, que era justamente comenzar una reducción gradual del IAS. Esa fue la primera etapa, producto de las conversaciones y en particular con el Partido Colorado, que fue en la última etapa, pero quizá varios legisladores, tanto del Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, habíamos conversado hace un tiempo atrás y que si no fue antes fue porque, bueno, habían razones que nos obligaban a priorizar otros aspectos, pero esto estaba en nuestro plan de acción. Tal vez esperábamos que fuese un poco más, de hecho no se ha podido, ha quedado limitado a este porcentaje, pero entendemos que es un reclamo, primero es un compromiso asumido por el Presidente de la República y por la coalición de gobierno, y los compromisos están para cumplirse, salvo que exista algún elemento que lo impida, pero los compromisos están para cumplirse. Pero en los hechos la renuncia fiscal por la rebaja del IAS es mayor al dinero que se va a estar otorgando salud mental. Bueno, pero es más, si lo vemos de esa forma, Nico, también podemos decir, sumemos a esos 22 millones, en realidad los 150 millones que han significado la resignación fiscal por lo del IRPF, por lo del IAS de este año, por las micro y pequeñas empresas. Entonces, a ver, ponerlo en términos de ¿es esto contra lo otro? Yo soy de los que piensan que no es la forma que se tiene que encarar, porque ahí estamos pensando, viendo lo siguiente. Esos abuelos, esos jubilados, abuelos, no abuelos, en definitiva. Los abuelos con las jubilaciones más altas. No son las más altas, Nico. Son el cuarto de jubilación más alto. ¿A ti te parece que ganar 50 mil pesos es una jubilación alta? Es más que el otro 75% de los jubilados. Nunca estuvimos de acuerdo con el IAS. Entonces, que se nos reproche que queremos ir gradualmente eliminándolo. Cuando nosotros, siendo oposición, estuvimos en desacuerdo, y es más, recordemos la historia del IAS. Esto era un IRPF a jubilados, que producto de una sentencia, de varias sentencias, de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional, se tuvo que recalculando por el Poder Ejecutivo y se creó este impuesto. Entonces, no se nos puede reprochar que apelemos a la derogación gradual, a la demisión gradual, cuando no estuvimos de acuerdo en su origen. El planteo al que voy es que los recursos, como lo venimos manejando, son todos finitos. Y el punto de fondo al que voy es, acá hay un compromiso del gobierno de ser austero con los recursos públicos. Y mi pregunta es si es una fortaleza o en ciertas medidas se está volviendo una debilidad del gobierno. El gobierno asumió con un déficit fiscal muy elevado, había que atenderlo, fue un gran problema del gobierno. De mil millones de dólares. Un gran problema del gobierno anterior, y este gobierno empezó a trabajar en eso, con un escenario muy adverso, porque enseguida vino la pandemia, lo cual aumentó, implicó gastos que no estaban previstos. Pero si lo vemos en cuestiones puntuales, por ejemplo, lo que ocurrió con el agua este año, da la impresión de que la precaución fiscal se come las prioridades más elementales que tiene la sociedad. Tenemos expresiones de jerarcas, el caso de Raúl Montero, presidente de OCE, el caso del subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, que han reconocido, Amarilla lo hizo aquí mismo, de que se especuló con que podía llover para evitar las obras y los gastos, por lo tanto, que se están haciendo en este momento, y que nos tienen a toda la población del área metropolitana recibiendo un agua que no se puede tomar, o, bueno, es una discusión si es veíble, que ya no es potable, que está rompiendo calefones, que está rompiendo caños, gastos que en definitiva va a tener la población de acá en adelante y que ya está teniendo, por una precaución fiscal de 20, 30, 40 millones de dólares. En este escenario, con esta discusión que yo planteo... Pero tú decís que tomando esas medidas se hubiese solucionado todo esto. Lo que digo es que los caños que se pidieron la semana pasada se hubiesen pedido hace un mes, cuando Montero... El 8 de mayo Montero ya estaba hablando de la solución que anunciaron un mes y medio después desde Presidencia de la República. Pero tú nos das a entender que si hubiesen tomado esas medidas, la seca más importante del último siglo no hubiese tenido efecto. No, no, yo no estoy hablando de eso. Bueno, entonces, Nico, lo que digamos... Lo que digo es, se está tratando en este momento de tomar medidas que solucionen que el agua que está llegando por los caños no sea salobre, no se tome tanta agua del río de la Plata, sino que se pueda tomar agua del San José, se está tomando esta medida ahora, cuando hace meses que está arriba de la mesa, no sé, y lo reconocía el propio Amarilla aquí, lo dijo aquí. Nico, Nico, yo no quiero mirar para atrás, porque mirar para atrás... No es mirar para aquí, es mirar tres meses para atrás, cuando había que tomar las medidas. Es que si tú con legítimo derecho mirás tres meses para atrás, yo puedo mirar diez años para atrás. Y decir, si se hubiesen tomado las medidas, si no se hubiese hecho el antel arena, si se hubiese... Podemos hacerlo. Ahora, ¿eso soluciona los problemas? No lo soluciona. Lo que intento decir es lo siguiente. El gobierno ha tomado la definición en cuanto a la política fiscal de ser responsable con el manejo de los fondos públicos. Primero, eso que ha implicado, que con regla fiscal mediante, aprobada en la Ley de Urgente de Consideración, hemos tenido el reconocimiento internacional en la calificación, con la reforma a la Seguridad Social, que también ha influido en eso. Hemos logrado disminuir los que no cobran por endeudarnos. Es decir, lo que genera justamente... Hemos bajado el monto del endeudamiento. ¿Eso quiere decir que están todos los problemas solucionados? Por supuesto que no. Y como tampoco puede decirse, o tampoco puede ser negativa la valoración, salvo para los que festejen impuestos, y no lo digo por ti, que una reducción impositiva, ¿sabe algo negativo? O sea, pensar que una reducción impositiva es negativo, ¿es estar viviendo en el mundo al revés? Claro, pero creo que lo que quiere decir Nico, que me parece que es una duda totalmente legítima, es si eventualmente resignar un punto del déficit fiscal, que serían 600 millones de dólares, o medio punto, que serían 300 millones de dólares, no cambiaría de manera significativa la imagen que tenemos frente al mundo las calificadoras de riesgo. Seguiríamos con buena nota. Ahora, ese dinero lo podríamos volcar a, bueno, crisis inesperadas que tuvo el gobierno, o sectores que tiene marcado como prioridades, y no se está haciendo, sin embargo. Pero a ver, si este año... Era bien concreto, 30 o 40 millones de dólares que se demoraron en gastar para hacer las obras que se están haciendo ahora si se hubiesen hecho hace dos, tres meses. Pero si este año... Resignando algo de la política fiscal que no sería dramática. Si para este año ya habían destinados 370 millones, 240 para el año que viene, no se puede decir que no se han destinado... Y cuando hablo de estos montos, estamos hablando de sanidad, vivienda, educación, infraestructura. Estamos hablando de temas muy relevantes para nuestro país. Ahora, así como en el COVID, en la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia, el COVID, no faltó un peso, porque el gobierno encaró tanto en el 2020 y en el 2021 recursos que fueron realmente muy importantes. Más allá de que se subestimaron, más allá de que en ese momento se decía que Uruguay gastaba poco, y después cuando las mismas organizaciones que decían eso reconocían que Uruguay tenía una base que no la construyó este gobierno, una base que se construyó históricamente por la acumulación de diferentes gobiernos y una institucionalidad que uno se enorgullece de tenerla, se destinó lo que se destinó. ¿Eso qué implica? Que cuando pasó la pandemia hubo recursos para eso. Que ahora cuando está la crisis hídrica, también, y de hecho, de la mano de la rendición de cuentas, ingresó el jueves o el viernes, no recuerdo, un proyecto justamente de la creación del fondo hídrico. O sea, y la política es la misma, no va a faltar un peso desde el Estado para atender esta problemática. Si realmente... Sin embargo, comparándolo con el ejemplo del COVID, parecería que tanto en materia de respuesta, de los tiempos de respuesta, como en comunicación a la sociedad, no se ha estado a aquel nivel, digamos. Es una crisis que no se ha manejado en igual nivel. Bueno, las situaciones... El análisis puede ser, yo no voy a cuestionar eso, por supuesto, los puntos de vista, a nadie le agrada lo que Nicolás relataba, porque en definitiva es un problema que sufre toda la sociedad. Estamos hablando del área metropolitana, hablando con algunos colegas del interior, me decían, nosotros que usamos toda la vida agua de aljibe, y acá en Montevideo. Pasa que acá muchas veces nos acostumbramos a la visión macrocéntrica, macrocefalista. No, 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 está claro, pero lo que quiero decir es que muchas veces el salobre que hoy se cuestiona y está bien porque uno está acostumbrado como lo aprendimos en la escuela, inolora, insípida, incolora. No, potable, básicamente. Pero en definitiva la descripción del agua potable, a eso es a lo que voy, a lo que nos enseñaban en la escuela. Uno va a algunas localidades del interior del país o en la zona rural. Es alada el agua. Bueno, a ver, estaría bueno cuando nos dicen, y ya le digo, hemos hablado con colegas y no colegas de diferentes departamentos, que dicen, bueno, realmente los montevideanos están bastante acostumbrados a una realidad que no es muchas veces la que sucede en otros lados del país. Eso, lo que lamentamos es que termina siendo lo de siempre. Es la visión, porque esta seca, esta seca que ha repercutido en los últimos meses de una manera muy fuerte en Montevideo y en la área metropolitana, viene afectando hace tres años al país. ¿Y por qué los montevideanos ahora nos ponemos así alerta? Y porque nos afecta a nosotros. Pero cuando en el interior se daba la seca hace varios años y los montevideanos mirábamos para el costado o se tomaban las medidas o no decíamos... Porque hubo emergencia agropecuaria, se destinaron fondos en la medida de lo posible para atender la emergencia agropecuaria. Igual no es que se miró para el costado de la sociedad con la humanidad. Pero ¿cuántas veces escuchamos decir ah, sí, estos son los del interior, los del campo que se quejan y eso no lo dice uno, lo hemos escuchado. Pero ninguna de esas voces determina la política. No, no, pero es importante el contexto. Entonces, ante esta realidad que hoy afecta al área metropolitana, es importante ser conscientes que los recursos van a estar como estuvieron para con el COVID. Por lo pronto están llegando tarde. Bueno, ahí podemos entrar en un análisis que siempre va a ser, siempre va a haber margen a la discrepancia. Bueno, los hechos son los hechos, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Se están haciendo obras que estaban comentadas y estaban arriba de la mesa meses antes y no se empezaron antes. Es un dato de la realidad. Repito, si Arasatí se hubiese hecho hace muchos años, este problema no estaría. Entonces, repito, si acá el tema es si se hizo o no se hizo, entramos a mirar para atrás y el espejo retrovisor, si bien siempre uno se ve tentado en utilizarlo, creo que lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y mirando para adelante lo que estoy diciendo es que el gobierno no va a escatimar un peso en la atención a la crisis del déficit hídrico. De nuevo, entonces. No va a escatimar un peso. Hay distintos puntos de discusión en torno a la rendición de cuentas, no va del tiempo para abordarlos todos, tiro uno más antes del cierre que tiene que ver con este aumento que se da en las penas de homicidio, se sube la mínima de 20 meses a 4 años. De 2 años a 6. De 2 a 6. De 2 a 6, perfecto. Y de 2 a 18 la máxima. Lo cual, por ejemplo, el fiscal de homicidios, Carlos Negro, advertía de que eso impide que se hagan juicios abreviados en torno a esos delitos y que eso podía generar una serie de problemas. Más allá de llegar o no a esas condenas y tener que transitar los juicios, un tema de economía procesal, decía, bueno, incluso se puede llegar a que algunos juicios queden impunes porque hay que ir a juicio y hay que efectivamente demostrar esto y eso podía generar ciertos grados de impunidad. ¿Qué dicen al respecto? Bueno, este es como hablábamos al principio, es un típico artículo no presupuestal. Por lo tanto, atenderemos tanto al Poder Ejecutivo cuando venga a explicar las razones que promueve. Seguramente el Ministerio del Interior lo vaya a fundamentar, también lo hará probablemente desde Presidencia de la República, pero sobre todo el Ministerio del Interior y escucharemos también a los que no están de acuerdo para tomar la debida, la debida cautela al momento de tomar la decisión. Ahora, dicho esto y sin adelantar posición, es muy importante ser conscientes que aquí hay una discusión doctrinaria, académica respecto a si el aumento de las penas termina ejerciendo positivo o negativo. lo que no se puede discutir es que el gobierno, este gobierno, desde el primer día, look mediante, ha entendido que ante determinadas circunstancias, ante determinados delitos, el camino ha sido el aumento de la pena. Se podrá discrepar, se podrá estar de acuerdo, pero si vemos en la ley de urgente consideración, ya hay elementos que van en este sentido, hay situaciones donde se eliminan beneficios como la libertad anticipada para determinados delitos, entonces no se nos puede discutir que eso ha sido la lógica que este gobierno ha tenido. Después, repito, se puede discrepar, se puede coincidir respecto a la pertinencia a la ley. Hay una discusión que hay que me parece que es válida, es si no es un atajo la rendición de cuentas para tratar estos temas, sino se requiere una reforma del código penal en su conjunto, no el del código del proceso penal, el código penal para justamente establecer y equilibrar la dosimetría de las penas en los distintos delitos y no ir tocando de a uno aumentando en función de lo que me parece que puede tener como efecto en ese contexto donde se discute todo tan rápido. Sí, son posiciones que existen al respecto, válidas todas, los que sostienen una cosa tanto como los que sostienen otra. Repito, no se puede cuestionar que la lógica que ha tenido este gobierno respecto a determinados delitos y sobre todo los graves y muy graves o gravísimos, ha sido la que hemos sostenido en cuanto al aumento de penas. Así le fue también con la LUC cuando se aumentó la pena a las personas que ingresaban drogas a los centros penitenciarios y se terminó con mujeres presas por mínimas de cuatro años si no me equivoco, lo cual es una situación que hasta desde el oficialismo se reconoció que era un disparate. Bueno, repito, creo que en esto se puede coincidir o discrepar. Nosotros entendemos que en la medida que hay delitos que son precedentes a otros delitos deben ser penados. Si se empieza a... ¿Eso quiere decir que la norma no merece un análisis o no habilita que se pueda hacer modificada? Por supuesto que no. De hecho, cuando el tema se discutió enseguida que se aprobó, recuerdo, si mal no me equivoco, la senadora Carmen Sanguinetti fue la primera que esbozó la idea de modificar ese artículo. Hasta ahora ese artículo sigue vigente. Con mujeres, con hijos presas, ¿no? Sí, sí, perfecto. En definitiva, que cometen un delito. Sí, ingresan 20, 25, 30, 40... Está bien, pasa que acá cuando uno empieza a minimizar los delitos termina pasando lo que pasa. Bueno, sí, entonces recordemos una cosa también. En todo caso es evaluar la dosimetría. Bueno, perfecto. No es el delito en sí, sino la dosimetría. Está bien, pero a ver, uno tiene que intentar siempre cuando analiza las cuestiones jurídicas y sobre todo las penas en materia penal, que si uno analiza en el arco más amplio las penas, puede analizar que el delito de estafa, que es contra la propiedad en definitiva, es un delito contra la propiedad, puede tener en determinadas circunstancias una pena mayor que delitos contra la persona. o en materia de tráfico, de narcotráfico. Entonces, entendemos que... Acá hablábamos del homicidio dos años de mínima hasta ahora y esta era cuatro años de mínima por ingresar marihuana a la cárcel, ¿no? Cuando era marihuana en realidad... ¿Mínima? Sí. ¿Mínima? ¿Seguro? Bueno, ahora me voy a dudar, vos sos del legislador, ¿cuánto era la mínima? No, el tema es el siguiente, bueno, recordemos que la diferencia entre hasta 24 meses es la prisión y la penitenciaría. Lo que hacía era, lo que se modificó en la LUC, era transformar la mínima en penitenciaría. Por eso te digo que no creo que eran cuatro. Bueno, dos en todo caso. Lo mismo que el homicidio. Bueno, y ahí vemos, entonces, ¿cómo puede ser que se pene al homicidio con esto? Con la mínima. O sea, entonces, lo que pasa es que recordemos que el código penal es un código que en su origen tiene casi 100 años, 90 años, cumple el año que viene. ¿Que se ha ido modificando? Sí, por supuesto que se han incorporado normas, que toda la ley vinculada a narcotráfico es del año 74, es verdad. Ahora, que el código penal amerita y necesita un ayornamiento es real, que tendría que hacerse de forma integral también. Ahora, ante una realidad, cuando uno apela a la perfección o a la excelencia, se queda en el medio con muchas cosas que va evitando tratar. Bien. Juan Martín Rodríguez, muchas gracias por estos minutos. Gracias. A la orden. La seguiremos porque quedan varios meses de trabajo por delante. Vamos arriba. Un placer. Gracias. Hacemos un corte al regreso.